hola amigos como están pues ya estamos aquí en la última parte de esta trilogía de los vídeos del tianguis del salón bazar este tianguis que está en la ciudad de jalapa veracruz por ahí en la avenida jalapa ahí lo podemos encontrar no así que vamos a seguir pues buscando algunas piezas que ando pues por ahí que quiero por ejemplo tengo en mente algunos max steel que pues si me llaman la atención algunas figurillas por acá a ver si encontramos algunas chequen estos caballeros del zodíaco no los dorados esta chaca de virgo este es mi caballero favorito que vamos a seguir buscando algunas figurillas aquí tenemos otro puestecillo bastante surtido tiene buenos buenos coleccionables estamos checando acá algunas figuras por acá me llamó la atención un batimóvil de esa de la serie de collectors de los que salieron de me parece que es escala 1 a 50 están 100 pesos así que yo creo que si me lo voy a llevar porque pues si ando en búsqueda de algunos vamos a ver qué onda a ver si encontramos algunas figuras de max steel yo creo que si hay porque si he encontrado algunas botadillas y no importa que estén maltratadas bueno el torso rayado los brazos ya que quiero customizar no así que vamos a ver qué onda también quiero algunas figurillas por acá ya final de este vídeo les voy a mostrar la cacería no ustedes disculpen si pues las tomas salen un poco pues movidas así porque ya saben que hay que esconder pues la cámara para que no se note para que no nos no nos caché no nos digan nada porque a veces si se molesta la gente así que vamos a ir con cuidado tratando de grabar lo más posible y lo mejor posible también hay un puesto que les quiero mostrar que tiene buenas figuras buenos coleccionables y pues quiero encontrar chequen ahí está un max steel no vamos a ver qué onda también los precios hay que checarlos así que vamos a continuar con esto esto me llamó la atención estas mariposillas eso uno que otro bicho raro se ve bastante espectacular no chequen ahí están unas figuras de max steel y también creo que los otros de marvel y creo que ese del fondo es un action man así que vamos a ver qué onda con los precios también porque ya saben que a veces los vendedores pues sí quieren pues cosillas bueno quieren algo pues ya saben quieren estafarlo a uno jajaja pero vamos a ver pues depende de la figura si está bastante bien cuidada pues si vale la pena no así que vamos a ver qué que encontramos vamos aquí ya al puesto que les digo está bastante bien surtido y aquí si nos dieron chance de grabar y la verdad se portó muy bien esta persona nos dijo que para eso estaba así que vamos a tratar de tomar un poquito nada más ya saben porque luego tiene gente chequen este marcianillo eh quien ha visto esta película está bastante graciosa no tenemos estos marcianos este marcianito bastante bien eh tiene buen detalle unas navecillas ese bar que lo dan en 50 pesos como de vinil está muy bien es noventero muy curioso ese bar no sé le estoy pensando si llevármelo no aquí tenemos algunas figuras de marvel legends samuel se ve bien versión película vamos a ver qué más vamos encontrando aquí tiene buenas cosas y igual como los puestos anteriores aquí poniendo el ojo muy abierto porque pues si nos puede escapar algo de lo que andamos buscando chequen aquí ya estoy viendo una joyita espero que ya la hayan visto ustedes aquí tenemos este street charge aquí está este tiburón del asfalto quien no vio esa serie no parecida a las tortugas ninja así que es un gran hallazgo este si no lo vamos a llevar porque pues si nos hace falta nada más tengo dos ya vamos armando el paquete el paquete de street charge ahí poco a poco porque si se ha si se ha puesto difícil la cacería de esos tiburones eh la pesca de esos tiburones así que vamos a seguir checando todas las figuras cheque nada más eh los simpson star wars coleccionables sonyx marinela de todo cheque ahí estamos viendo a kratos también eh está bastante bien esa figura de neka tiene buenas buenas cosillas este puesto espero que no se me esté escapando nada también tenemos un ken que no se me está bien ahí si esta tiene de todo eh Sí, otro. Pues ya estamos regresando de la cacería, aquí tenemos ya las cosas que vamos a mostrar, así que, pues aquí estamos, ¿no? Pues ya aquí tenemos la cacería, la cacería pues de fin de año se puede decir, porque pues sí es la última vez que fui a cazar en este año, y pues logramos ver que la primera figura es Leon O de Bandai, una figura que tuve pero me deshice de ella porque no traía los cambios de manos, la espada que tenía no era la suya y obviamente no tenía ese plástico que sostiene el guante ni la daga, así que pues esta que está en blister, aunque esté un poco maltratado, no importa porque la figura pues valió la pena, es lo que importa y por 500 pesos está bien, ¿no? Aquí tenemos unos coleccionables que salieron en McDonald's de Yoshi y Bowser, este que también es en Koopa me parece, es el jefe final del Super Nintendo, el Super Mario World, ¿se acuerdan ustedes? Esos también de allá atrás, los Looney Tunes a 8 pesos cada uno, las figuras de McDonald's a 30 cada una, aquí tenemos a Superman de Nito, el que me faltaba para completar la colección, me salió barata, me salió en 10 pesillos, la verdad pues no me puedo quejar porque no consumí muchos Nitos y me salieron casi todos los personajes excepto Flash y Superman y los cambié, este lo compré así que no gasté mucho, así que vamos a ver, tenemos también esta Abominación de Toy Beast, una figura espectacular, chequen ustedes el detalle que hace, que hacía Toy Beast en las figuras, ¿no? Bastante bueno, nos viene en el blister también, tiene aún el cómic que se alcanza a ver, ahí al fondo, esta solamente le hace de falta la pieza buff, pero pues me salió bien, ¿no? 500 pesillos, pues siento que económica, ¿no? Así que aquí tenemos a Big Show, que también es una figura que parece, se parece mucho al luchador, chequen la expresión del rostro, ¿no? Bastante cómica, ¿no? Aquí tenemos a John Cena también, bastante serio y malo, que muy buena figura, y ahí al fondo está Batista, estos luchadores de la WWE, estaban en 100 pesos cada uno, pero el vendedor me los dio en 70, y al último acabé pagando 200 pesos por las tres figuras, aquí tenemos a un Street Shark, que me salió en 100 pesos, una de las joyas de la cacería, bastante buena, ¿eh? Me hacía falta ya, uno más a la colección, y aquí tenemos a Magneto de Toy Beast también, ese tiene el casco, luego ya saben que esa figura, pues cuando se encuentra luz, en su estado, pues sin blister, se pierde el casco a veces, ¿no? Esa figura me costó 400, y aquí tenemos, pues por lo que fui al bazar, al Tianguis, que eran unas figuras de Max Steel, que como logran ver, están bastante bien cuidadas, no tienen bastante de, pues mayor detalle, ¿no? Para lo que las quiero, pues sí me sirven, así que aquí tenemos estos Max Steel, que quiero customizar, ya después les enseñaré, bueno, les voy a mostrar en próximos videos, cómo queda, ¿no? Así que pues espero les haya gustado el video, fue un poco de lo último de este año, que vamos a terminar, ¿no? estas figuras, espero me dejen sus comentarios también, sus likes, se sigan suscribiendo, ya que nos, pues nos motiva, ¿no? para seguir con esto, así que yo me voy despidiendo de ustedes, y nos vemos ya, en el próximo video, ¡hasta luego!